Hijo de ese... Estaba seguro de que no se iba a ir para abajo, eh Miren las subidas... Hijo de eso Mucha subida, no, 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 eh Paradísima la subida, eh Uff Buenos días mi reta de YouTube, quédate en este video porque traigo un mapa más, muy, muy divertido Para aquellos que les gusta escalar y todo eso Está muy difícil, entonces te recomiendo que bajes un vehículo mob Porque sí, con los que tienen juego a lo mejor no lo vas a poder hacer Yo también intenté con uno, si no, muy difícil Este se llama TNB y también tiene dunas para aquellos que les gusta nada en la arena Entonces bájalo, está muy divertido, te lo recomiendo Bueno mi gente, nos encontramos aquí en el mapa, en el TNB Y este es un mapa muy bueno que tenemos Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a escalar Ahorita vamos aquí para... Quiero llegar hasta este punto que está aquí Que se llama First Light Ya intenté subir con la otra camionetita Que se ve ahí, pero no pude llegar Entonces lo que vamos a hacer, vamos a A intentar llegar con esta, ok Todo movido, pero sí le vamos a dar Entonces si quieren, si quieren ver este mod Ahí les voy a poner el link Pero es del... Es de la... Es como un Jeep Está muy bueno, eh Está un poco exagerado, pero la verdad Aquí se requiere Se requiere bastante Porque sí están Un poquito Ahí van a ver el mapa Que sí está difícil, ok Y quiso usar el volante Para ver cómo se sienten las... En la escalada A ver si... Si... Si da la sensación más Que con el... Con el control, ok Y les iba a platicar algo Mi gente De que... Por bajar este mapa Perdí todo mi progreso Que tenía ya en el juego Que no me fijé Que cuando abres el... Es el primer mapa mod Que hago, que abro Y no me fijé Que cuando lo abres Este... Te da... Te pregunta Que si quieres abrirlo En un progreso Que ya tienes Y... Te dice que si lo abreses ahí Se te va a ahorrar todo Y no me fijé Le di todo La carrera Le di red Le di que sí Que sí Que sí Y... Hasta que quise abrir el juego Y que quise jugar Que no tenía nada Del progreso a otro Se me... Nomás me aparecía este Y pues ni modo Ahorita estoy en... En el nivel... En el nivel 1 Entonces... Me va a tocar ahí Buscar a ver Si hay una manera De cómo... Cómo recuperar el proceso Pero si alguno de ustedes Sabe cómo Ahí les encargo Que me dejen un comentario Ok Entonces... Aquí estas subidas Están muy pesadas Eh... Y luego las bajadas Aquí con mucho cuidado Si alguien le gusta Hacer este tipo De actividades Escalar En... En los carros Les recomiendo Mucho este mapa Está muy muy entretenido Y también tiene dunas Tiene otras cosas Pero... Los trails de aquí Están súper difíciles Para escalar Todo esto Y está bonito El mapa Le falta un poco Detalle Como los otros Del mapa normal Pero o sea Como que las texturas No se Descargan a lo lejos Pero... Sí, sí me gusta El mapa Me gusta mucho Lo que es La escalada De esta Se siente muy real Se siente muy... Nunca lo he hecho real Pero sí Es... Sí te emociona Ya Cuidado con estas Bajaditas Porque Y la otra Camionetita La que vieron Ahorita En el... En el principio Aquí En unas subidas No... 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 No subió Eh Aquí hay unas Unas subidas Muy pesadas Donde tenemos que subir Y luego aquí Tienes que darle Con cuidado Porque si le das Muy recio Se te para De tiro La... La camioneta Y la volteas Para atrás Entonces Miren como Como no sube Es ese ruido Como que chifla algo ¿No? Y no quiero usar No quiero usar mucho El... El carrete Eh La quiero Hacer todo así A lo normalito Ya menos de que De plano No lo tengamos Que usar Lo usamos No sé que sea Ese ruido Eh Se oye como que Como que chifla algo Y si ya nos atragamos Eh Vamos a tener Empezar este Es que aquí Si está bien 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 fea El soquete El lodo Cuando le acelero Hasta el fondo Sigue como un pillido No sé si sea El juego O sea El carro Eh A ver Pero si les encargo Mucho que Carguen este juego Si este Este mapa Si está divertido Si te Si te No entretienes Hasta te envicia Eh Ahora entiendo A la gente Que Que les gusta Mucho Que están bien Enviciados Con esto Arreglar los carros Y para escalar Y vive en México En la vida real A hacer Algo muy Muy adictivo La verdad Miren Ay 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 No 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 Hijo Eso Ay Se me volteó La cámara Bien feo Esperen Es que aquí Es por acá Si no nos vamos a voltear Aquí esta subida Es la donde No subió La otra camioneta Eh Aquí Hijo de eso Muy apenas Eh Aquí no vamos a meter Al camino de piedra Este Aquí En estos En estas Cosas De estar escalando Y todo eso Que el volante Se siente mejor Eh Como que aquí Si te emociona Más No 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 ¡Hijo de eso! Y la vez que no le teme, no le puedo cerrar mucho porque me voltea para atrás. Eso, sí, 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 sí. Sí hace. Eso, eso. Y se pudo, eh. Y aquí, yo me imagino que con un carro que no esté modificado, no sé cómo lo haría uno, eh. No pienso que sea posible. ¡Hijo de eso! No, 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 aquí está bien, canijo, eh. Es que me tengo que subir allá arriba. No sé si había otro camino, pero creo que otro camino para acá, para arriba. No sé si es la única. Aquí sí va a tener que usar el carrete, eh. Gira. Ahí está ya. Ahí está. que tiene que ser con mucha mucha calma porque y la quita las curvas bien cerrada la super cerrada que esta curva pero miren si la hizo no está chulada tiene que borcar más pero bueno nos falta poquito ya nos falta poquito es que está pared y simo esta cosa aquí si nos vamos miren cómo está parado paradísimo y me imagino que se va a ir para atrás si lo ha quitado la bajadota y wey les recomiendo bastante este mapa es que hagan esto te lo recomiendo bastante de los ricos y aquí si no lo haces con calma te vas hasta abajo miren la subidota que nos quieren que viene miren bueno pasa que no el que hay que hacer más calma 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 eso hijo de ser estaba seguro de que nos iba a ir para abajo Pero bueno Miren las subidas Hijo de eso Muchísima subida Paradísima la subida Aquí ya como que Ya se puso un poquito Más fácil el camino Nomás las curvas estaban un poquito Cerradas pero ya no está tan Tan feo Ya no da tanto miedo De caerse para un lado El sol como que no me dejaron mucho Miren nomás para que se den una idea Que tan difícil es De adentro Para la gente que se Que les gusta hacer eso No se ve nada cuando Cuando vas de subida Por ejemplo aquí Que ves No se ve nada Casi nos caían Y les digo Con otro carro Yo con un carro normal Del juego No la habíamos hecho Este es modificado Y está Vamos para esto Pero Con la camioneta La que está modificada La que traen En la que vieron Empezando el juego No Esa no subió Por más de que le di En la subidotas No aquí ya nos Vamos para abajo Ya casi nos íbamos Hasta abajo No sé No sé por qué Cuando le piso Al acelerador Pilla No sé si sea el carro O No esté mal Algo mío De mis Mis pedales Hijo de eso ¿Por qué se me queda? No le decimos ¿Eh? Y ya se nos está haciendo De noche Ya llegamos Ya nos llegamos Solo a esta casita Para ver Que hay No hay nada Pero Esta era la meta Llegar aquí Quería llegar Al otro punto Que había puesto Pero ya me fijé bien Y no se puede Hijo de eso Vamos a ver ¿Qué hay aquí? No hay nada Probablemente Nos podamos subir Por allá ¿No? No No hay nada Aquí se termina el camino Y pues Bueno mi receta Esto fue todo Muchas gracias Porque ya hasta el final Si te gustó el video Dale like Y suscríbete Y nos vemos en la próxima Hasta luego